El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado Solo a cinco de la tarde, ruta de lo acostumbrado Voy camino a casa luego de un día largo y cansado Tengo música de fondo y me mantiene relajado Entre carros, tu mentir y mucho ruido Veo a alguien que camina con su rostro entristecido Tenía un recipiente que contenía un par de monedas Y una frase repetida, brother, dame lo que pueda Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana Unos prosperaban y otros le cerraban la ventana Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa' el vicio Mejor le había agotado, no podía más, estaba exhausto Tan suspiro y al momento se dirige hacia mi auto Un cartón que me decía hace tiempo que no seno Por favor, dame la mano, no soy malo, yo soy bueno Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas El dolor, una condena, que consuela por sus venas Vacío que no llena, el truario lo envenena Recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus venas Cuando le brindé la ayuda para saciar su barriga Con los ojos muy aguados dijo que Dios te bendiga Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado Yo sentía que quería hablarme y no habías terminado Cuando ya me da la espalda dije también te bendigo Pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo Respiro profundo y regresó para entonces contarme Y me dice por favor, ahora no vayas a juzgarme Porque ya son muchos los que me han venido con sermones Como tú, yo soy humano y tomé malas decisiones Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar Ya su madre en ese entonces no la supe valorar Dice algo incorrecto y no me quieren perdonar Pero no más que me duele y recuerdo aquel día dos Cuando decidí alejarme completamente de Dios Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas Un dolor o una condena, que consuela por sus venas Vacío que no llena, al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pasó de nada El semáforo cambió y ya tenía que marcharme Hizo una oración por él con la intención de restaurarle Declarando que para su vida iba a salir el sol Que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control Me confiesa porque sorprendidamente me miraba Y es que al verme de momento a su hijo le recordaba Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba Volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba Volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban Pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran Y le dije ya no dudes, no lo creas imposible Tú bien sabes que para el que cree todo lo es posible Que para su vida nuevamente iba a salir la luz Que buscara a su familia en el nombre de Jesús Que le agradeciera porque todavía estaba vivo Terminó diciendo gracias, lo recibo Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas Un dolor, una condena que consuela por sus venas Un dolor, una condena que consuela por sus venas Un vacío que no llena, al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Hay más de unas monedas, arrastrando unas cadenas Un dolor, una condena que consuela por sus venas Un vacío que no llena, al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas Un dolor, una condena que consuela por sus venas Un vacío que no llena, al contrario lo envenena Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Un recuerdo del pasado, la esperanza pa' sus penas Gracias.